¿Cómo están mis amigos? En el anterior video hice la prueba de este sensor que tiene aquí Tinkercat que se llama sensor de luz ambiente. Este se llama sensor de luz ambiente fotovoltaico. Bien. Bien, vamos a cambiar y vamos a poner en vez del sensor de luz ambiente vamos a poner la fotorresistencia. Pero antes de empezar el video les pido el favor que se suscriban, que activen la campanita, que le den like a los videos, que los comenten y que los compartan. Esto obviamente me sirve para yo seguir haciendo más de estos videos que pueden ser muy víctiles para los que están aprendiendo sobre este tema. Bien, vamos a retirar nuestro sensor. Vamos a retirarlo. Y vamos a poner la fotocelda. Al poner la fotocelda, entonces, algunas cosas van a cambiar. Hacemos la misma conexión que hice con el anterior sensor. La fotocelda me presenta la posibilidad de cambiar la luz que tengo aquí. Fíjense que en el anterior sensor en cero marcaba cero y en este en cero marca 5%. Vamos a ir aumentando la cantidad de luz y veremos qué pasa. Ah, mire, también podemos ver el voltaje. El voltaje no cabe a cero, sino que son 264 milivolts. Es la diferencia entre los dos sensores. Si yo subo la luz de la fotocelda, rápidamente, mire, subió a 75%. Y ya en menos de la mitad seguramente estoy en el 100%. No, no, no llega al 100%. No llega hasta el 100%. O sea, no es un sensor muy muy lineal, digámoslo así. Y no marca desde cero. Es la diferencia con el sensor de luz ambiente que es más más sensible, más reacciona mejor a luz, digamos así. Aquí podemos ver el voltaje que nos presenta la fotocelda. Bueno, claro, si yo cambio aquí la sensibilidad del potenciómetro esto puede cambiar. Entonces, mire, aquí podemos lo ponemos en la mitad. No llegamos sino hasta el 92%. Pero logramos bajar hasta el 2%. Si lo pongo aquí en un cuarto de potenciómetro, máximo llego al 79%. Y ahí sí llego al 0%. Ahí es, obviamente, de acuerdo a la necesidad en el proyecto que se tenga que realizar. Pero bueno, igualmente la fotocelda también nos sirve para sensar la cantidad de luz. aunque no es tan preciso como el sensor de luz ambiente que tiene aquí nuestro TinkerCAD. Estos sensores ya se encuentran en el mercado. Ya los podemos estar utilizando para nuestros proyectos. Antes era difícil de conseguirlos, pero ya se consiguen. revisemos el código paso a paso. Aquí está obviamente la parte de la LCD. las variables que usamos. Estos son los segmentos para mostrar los números en la LCD. Ya lo he explicado en otros videos. Esta es la creación de los segmentos en la LCD. Aquí tenemos la escritura de cada número. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y aquí está la parte donde se imprimen los números en la LCD de acuerdo al valor que traemos y en la columna que deseemos imprimir. En el loop, aquí estamos la función imprimir printNumbers que es la que tenemos aquí. mire, printNumbers, ya la creamos. y con lo que vamos a mostrar y en qué columna lo queremos mostrar. Aquí está la impresión del porcentaje en la LCD. Esta es la reinicilización de variables, la lectura del converter análogo digital, la conversión de binario a VCD para que cuando se muestre, se muestre bien. Aquí, mira, aquí vemos que la entrada a sensores en acero. Por eso, en el código, cuando lo hacemos, aquí leemos acero. Si tuviéramos que cambiar, podríamos colocar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 o, inclusive, podríamos estar leyendo varios sensores, hasta 6 sensores podríamos estar leyendo en nuestro Tinkercad. De esa manera, pues, podemos hacer muchos ejercicios interesantes. Voy a hacer varios videos con todos los sensores que tiene. Fíjense que tiene aquí, ya hice el sensor de luz ambiente, la fotocelda, falta el fotodiodo, el sensor sensible, el sensor de fuerza, el sensor IRS. Bueno, todos los sensores que tiene. Hay unos que son análogos y otros que son digitales. En este caso, sería para los análogos, en este tipo de ejercicios que estoy trabajando. Bien, poco a poco, día a día voy a estar subiendo uno de estos videos, pero obviamente les pido el favor de que se suscriban, que activen la campanita, que den like, que comenten, que compartan, para yo tener más ánimo, para seguir haciendo más videos sobre esto, para todos aquellos que les interese. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme hasta el momento. espero poderlos tener en los próximos videos para que podamos seguir aprendiendo muchísimo más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!